En Habitat Soluciones queremos ser espejo del talento de arquitectos, diseñadores y constructores. Buscamos el arte implícito en sus trabajos, investigando continuamente sobre ideas y soluciones para que nuestros televidentes tengan una mejor visión de cómo el correcto planeamiento de las construcciones necesariamente desemboca en una mejor calidad de vida. Bienvenidos a Habitat Soluciones. Gracias por compartir con nosotros esta ventana dedicada al diseño. Para hoy hemos preparado el siguiente material. Tendremos Casa Q de FCC Arquitectos, un proyecto que cumple con las normativas neocoloniales que impone el condominio, pero desarrolla un diseño contemporáneo en su interior. Veremos cómo la determinación de un pueblo y la colaboración del arquitecto, José Luis Tello, hicieron posible el hermoso diseño contemporáneo del Templo Católico de Los Ángeles de Rivas de Pérez Celedón. Silvia Lacks, especialista en vitrales, nos muestra cómo transforma sus ideas en obras de arte. Y Katia McDonald nos trae información de la revista Domus. Es momento de ir a un corte comercial y pronto volvemos con más de Habitat Soluciones. El agua es vida, pero no para tus paredes. Llegó H2OF para protegerlas. Conoce sus dos presentaciones para combatir el agua desde adentro y desde afuera de tus paredes. Protecto, la duradera. Expocerámica es sinónimo de innovación. Aquí encontrará variedad de porcelanatos, muebles de baño, piedras naturales y grifería de alto diseño. Le esperamos en Curridabat, Cienoeste de la Galera. Y en Santa Ana, contigo a los outlets. Teléfono 2203-3004. El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación. Somos ConstruLuz. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir. Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya, exija productos certificados. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Revista Domus celebra el primer encuentro Domus de Arquitectura, Arte y Diseño. 12 y 13 de junio, Antigua Aduana. Charlas en universidades, conferencias magistrales y técnicas. Exhibición de productos para profesionales, mixtapes y tour arquitectónico por San José. Entrada gratuita. Cupo limitado. Regístrese en revistadomus.com o llame al 2288-0255. El vestuario de las conductoras de Hábitat es de Guapa Fashion. Con un entorno de naturaleza privilegiada en la localización de Rivas de Pérez Celedón, el arquitecto José Luis Tello donó el diseño de una iglesia cuyo aspecto contemporáneo sobresale en esta pacífica comunidad. El proyecto de la iglesia de Los Ángeles de Rivas de Pérez Celedón surge como un sueño de un grupo de empresarios privados que me invitan de una forma cordial a participar dentro de este sueño de crear una ilusión, un lugar de encuentro especial para la comunidad de Los Ángeles. Este lugar tan especial en el corazón de ellos es la pequeña iglesia que al inicio del proyecto resulta que se encuentran nada más unos paneles perjudicados levantados por ellos mismos con el esfuerzo, con el trabajo de cada uno de ellos. El proyecto de la iglesia se inició hace más o menos unos cuatro años que se inició con una parte con aporte de la comunidad otro gran aporte fue también de mi familia que lo digo con mucho orgullo porque ahí hay mucho de mi familia y también gracias al gran aporte de la montaña azul yo le agradezco mucho a Roberto y a Adelaida que nos han aportado bastante y también a muchos empresarios de San José que han venido aquí al lugar a practicar Qigong se han enamorado del pueblo, de la gente y ha sido tanto el enamoramiento de ellos que nos han colaborado en la conclusión de este proyecto y la iglesia que hoy gracias a ellos y gracias a Dios ha sido una realidad también también no puedo dejar sin mencionar también al señor arquitecto José Luis Tello y a Javier Esquivel que nos aportaron bastante aquí para que esto sea que ha sido una realidad La primera visita al pueblo fue una experiencia demasiado especial en la cual la sonrisa de los niños, la sonrisa de cada uno de los que me fueron presentando cautivaron mi corazón y me permitieron soñar con ellos poder tomar lo que ellos hicieron y hacer el reto de construir algo nuevo Al tener este reto junto a Javier Esquivel en el inicio del proyecto en la parte conceptual, él nos colaboró en la investigación se hizo una investigación con los niños que es lo que querían en la iglesia se hizo con una especie de seminarios, ellos hicieron dibujos a partir de eso mi empresa Escalado en Arquitectura tomó esas ideas conceptuales y se generó el proyecto la idea importante del proyecto es que respetar las estructuras que existían que eran prefabricadas y montar un nuevo proyecto encima de las estructuras de tal que genera la idea de que un padre que protege al hijo entonces esta nueva estructura protege a la estructura anterior y se genera la iglesita que enseguida la unión entre la fuerza del pueblo y la nueva unión de nuevos amigos que se van generando a lo largo del proceso Esta comunidad está aquí ubicada al pie de Chiripó, a un ladito de San Gerardo es una comunidad pequeña pero es una comunidad muy unida la comunidad trabaja muy unida, son actividades de la iglesia o de la escuela aquí todos somos muy unidos, todos cooperamos de una manera u otra cada quien a su, a como pueda, cada quien colabora a su poder algunos podemos más, otros menos y de ahí vamos pero somos una comunidad muy unida si, las obras que están ahí en la iglesia, en los vitrales y las pinturitas que hay todas son, lo puedo decir con mucho orgullo de mi esposa Carmen que ella ha puesto su granito de arena también ahí bastante y todos, cada quien ahí, yo trabajé bastante en los jardines también cada quien en su cosita pero todos gracias a ellos colaboramos bastante Una de las cosas más valiosas del proyecto es la integración de la comunidad con cada uno de los nuevos miembros que se van ajuntando al proceso ya sean ingenieros, ya sean inversionistas, ya sean colaboradores ya sea que cada uno de ellos se va impregnando del mismo sueño de la comunidad y se van enamorando de cada uno de los niños y se van enamorando de la energía del lugar Con 25 años de experiencia en la realización de vitrales Silvia Lacks nos muestra cómo transforma sus ideas en hermosas obras de arte Tengo 25 años de estar trabajando en vitrales en restauración de vitrales de iglesia, de todo tipo ornamentales, un artista tiene una idea, una imagen para plasmarla en un medio artístico y el medio mío es el vitral Bueno, pertenezco a una asociación de vitralistas de Estados Unidos que se llama Staying Glass Association of America Ahí participé en una competencia, un certamen de vitrales y recibí el primer lugar hace dos años También nos ha acreditado como taller capaz de hacer cualquier tipo de vitrales Ellos para restaurar cualquier vitral de iglesia, cualquier tipo, estamos calificados Bueno, lo primero es el material, es el vidrio, se importa Hay un vidrio alemán, Lambert, que es el que se utiliza para el vitral pintado Después del material, pues viene el diseño, la ejecución, el corte todo el proceso de lo que es el vitral hasta que la pieza ya está terminada para instalar Bueno, el vitral tiene una gran función que es hacer separación de ambientes Ya cuando es un vitral decorativo, pues se utiliza generalmente para separar un ambiente de una sala, de un comedor o de una cocina o entre dos para dar privacidad Esa es la función del vitral dentro de la casa Ahí se estudia el tipo de arquitectura, el tipo de colorido pues para que el vitral se funda con la arquitectura Últimamente se ha despertado un poco más el gusto por los vitrales porque precisamente ayudan a solucionar espacios donde no hay que poner cortinas y poder tener privacidad y además luz que eso es lo más importante Espero que la gente se interese más por lo que es el elemento del vitral y toda su historia, que son muchísimos años ya tiene más de, hay vitrales desde el 1100 o sea, tiene mucha trayectoria y es un gran elemento como elemento de expresión artística también Las Termas de Valls son un edificio construido en Suiza por el arquitecto Peter Zumthor en 1996 Es un complejo termal que se sitúa en la loma de una pronunciada ladera del valle, integrándose con ella El interior de las termas emula el interior de la tierra con espacios iluminados cenitalmente mediante unas grietas que introducen una luz irreal Estaremos de vuelta después de conocer los consejos de las empresas que hacen posible que Habitat Soluciones llegue hasta su hogar Estaba cansada de todo a mi alrededor Pero alguien me dio un buen consejo Cambiar es más fácil de lo que crees Es solo aprender unos truquitos sin botar paredes ni ensuciarte Cambia la luz y cambiará lo demás La luz hace maravillas Mi secreto TecnoLite El agua es vida Pero no para tus paredes Llegó H2OF para protegerlas Conoce sus dos presentaciones para combatir el agua desde adentro y desde afuera de tus paredes Protecto La duradera Plycem Tecnología de avanzada en fibrocemento Su mejor opción para construir Plycem es Cielos Entre pisos Paredes interiores y exteriores Fachadas Molduras Acabados Techos Y sistemas constructivos La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética Versatilidad Resistencia a plagas El fuego Y a las inclemencias del tiempo Cuando construya exija productos certificados Plycem Tecnología de avanzada en fibrocemento Albimundo ofrece diferentes tipos de vidrio en acabado, color y características de acuerdo a la aplicación Distribuidor de la prestigiosa marca Saint-Gobain Glass Vidrio de primera calidad Comercialización e instalación Vidrio convencional Seguridad Laminado o temperado Y aluminio en perfiles enteros Sistemas de ventanas y fachadas Puertas para baño Espejos en láminas y con marcos Servicios de enmarcado y Saint Blasting Albimundo Responsabilidad con 22 años de experiencia Revista Domus celebra el primer encuentro Domus de arquitectura, arte y diseño 12 y 13 de junio Antigua aduana Charlas en universidades Conferencias magistrales y técnicas Exhibición de productos para profesionales Mixtapes Y tour arquitectónico por San José Entrada gratuita Cupo limitado Regístrese en RevistaDomus.com O llame al 2288-0255 Productos serigráficos Impresión publicitaria Diversas técnicas Y los mejores equipos Altísima calidad Y bajo precio por volumen Pequeño y gran formato Alta durabilidad Líderes en señalización Entrega inmediata Asesoramos Producimos E instalamos Algunos condominios en Costa Rica imponen por reglamento el estilo neocolonial Casa Q del arquitecto Federico Castro cumple con esa imposición en el exterior Pero propone ambientes contemporáneos en su interior